He volado contigo, me espantaron en el suelo Porque solo tus malas ahogaron el fuego Me gustó ser mis perios, decidiendo enfrentarse Me pillaste en el medio, decidí congelarme ¿Ya dices que quieres? Que me olvide del miedo Que no salve contigo, en este punto deshielo Y no es que no puedo, por mucho que olvidas perdón Voy a salir corriendo, se nos acaba el tiempo Antes de que todo se reduzca agua Antes de que inundar todas las madrugadas Voy a salir corriendo, se nos acaba el tiempo Antes de volver a todos los sabores En este último intento No hay que dar oír restos de los dos a prender De que no hay voluntades, de que no te haga inerte De que no es que todo siga más torceros Nada puede frenar, si es que realmente el cielo No hay que dar oír restos de los falsos No hay que dar oír restos de los pardones Y no es que nadie se da una Dylan le .... No hay que dar oír restos de los fون enteres No hay que dar oír restos de los brazos No hay que dar oír restos frío En el cielo se nos acaba el tiempo, antes de volver a nosotros otra vez, en este último eterno.